Nosotros nada más ahora estamos esperando los equipos de inspecciones oculares y de investigación porque es necesario, tenemos que tener mano dura y dar con la captura a estos individuos. ¿Su experiencia dentro de la institución policial, cómo podríamos calificar esta situación, su comisionado Carlos Estrada? Bueno, pero lamentable y un acto de terrorismo. Y como le repito, no podemos permitir esto, tenemos que dar con el paradero de estas personas, capturarlas y remitirlas a los juzgados correspondientes. Gracias, muy gentil. Su comisionado Carlos Estrada, finalizamos acá este contacto, vamos a ir a la pausa comercial, lamentando lo que ha sucedido este mediodía acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como lo califica la Policía Nacional, acto de terrorismo. Vamos a la pausa comercial, aquí en los noticieros hoy mismo. Credit Yunza, la mejor opción de compras en cuotas de Honduras, te da un 10% de descuento adicional en tu primera compra y sobre precio en promoción. Ven y aplica ya a Credit Yunza, te damos aprobación inmediata, cuotas rebajadas y hasta 36 meses para pagar. Un 10% de descuento adicional en tu primera compra y sobre precio en promoción. Credit Yunza, más fácil, más rápido. Yunza, lo mejor para comprar. Todo lo que deseo esta Navidad es compartir regalos para todos. Estrenar con la familia. Nuestro deseo es que celebres la Navidad con un millón de lempiras en premios en efectivo. Para que celebres más, solo tienes que ahorrar en Ficosa o incrementar tu saldo. Y así participas en los sorteos semanales para ser uno de los cientos de ganadores. Tus deseos se cumplen ahorrando en Ficosa. ¡Teletón somos todos! Ya comenzó la gran jornada de amor y tú también puedes ser parte de esta gran obra. No te quedes sin donar. Envía Teletón al 0055 o marca asterisco 0055 y de esta manera estarás donando 26 lempiras a la Teletón. Con tu ayuda, la meta cada vez está más cerca. ¡Apúntate! Teletón somos todos. Todos somos Teletón. Unas picocitas alitas. Nuestras únicas e inigualables costillas ahora con más carne. Y los acosos Chris, Chris, Connick y Potri puedes elegirlos en la cena para dos de Chilis por solo 399 lempiras todos los días a partir de las 4 de la tarde. Chilis, aquí vives más cada momento. En esta pantalla has visto la historia del mimado de la afición. Motagua va a su quinta final consecutiva. Este domingo el primer partido de la final por Canal 5 en Líder. Somos Deportes Televisentro, la casa de la liga, 5 estrellas. La noticia positiva es presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Mañana un bonito evento en Santa Bárbara. Las chimeneas gigantes se van a estar quemando mañana. Alexis Gutiérrez nos tiene los detalles. Un gusto saludarles compañeras en Estudios Centrales de Noticieros. Hoy mismo estamos ubicados en el municipio de Trinidad Santa Bárbara donde hoy se inicia con la tradición de las chimeneas gigantes. Y nos acompaña el señor alcalde municipal Leopoldo Regalado que nos va a hablar en relación sobre esta importante actividad. Así es Alexis, gracias a Televisentro por darle cobertura a este importante evento. Como usted bien lo dijo, hoy día jueves inicia la exposición de las chimeneas gigantes que se ha convertido en un evento emblemático de la cultura triniteca. Y que bueno porque mostramos nuestro talento a Honduras y al mundo. ¿Dedicado a quién va estas chimeneas este año? Este año la temática abordada es el circo en un homenaje pues a todos los artistas circenses para exaltar verdad todo lo que hacen en bien de la cultura popular. Alcalde, el aporte de la corporación municipal ¿cuál ha sido? Todos los años la corporación municipal es la que provee aparte de los espacios la materia prima para la elaboración de estas esculturas. Este año no nos hemos quedado atrás y cada año se va incrementando el aporte de la municipalidad de Trinidad. ¿Cuántos son los jóvenes que participan y se involucran en esta actividad? Bien, la actividad es emprendida por los chimeneros tecos, pero también mucha gente de la población en general se incorpora. Niños, jóvenes, adultos se incorporan porque ya hemos entendido que este es un proyecto de municipio, por lo tanto pues tenemos que presentar nuestra mejor cara. ¿Se promociona mucho el turismo con esta actividad? Claro que sí, esperamos la afluencia de unas 25 mil personas estos tres días al municipio de Trinidad, para lo cual estamos preparados en todos los sentidos para recibir a nuestros visitantes. ¿Habrán diversas actividades en horas de la noche y el día? Claro que sí, aparte de la exposición cultural también habrán presentaciones artísticas, musicales y hacemos un llamado pues a toda la población hondureña para que nos pueda visitar y pueda disfrutar de este municipio que tiene un encanto especial. ¿Seguridad garantizada? Claro que sí, hemos hecho todas las coordinaciones con las autoridades para que se garantice la seguridad de quienes nos visiten. Muchísimas gracias al alcalde municipal de Trinidad, Santa Bárbara, Leopoldo Regalado, hablándonos en relación a esta actividad de las chimeneas gigantes en este municipio. Alexis Gutiérrez desde Trinidad, compañera, retorno con ustedes hasta los estudios centrales de Noticieros hoy mismo. La noticia positiva fue presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Decidimos que Dios los bendiga. Le invitamos a que se quede con la tarde con más información. Boca Juniors desarrolló su primer entrenamiento en Madrid en la localidad de Las Rosas en el complejo de la Real Federación Española de Fútbol. Durante una hora y media el equipo se mantuvo en la cancha sin que el entrenador Guillermo Osqueloto revelara cuál puede ser el equipo titular. Más de 150 periodistas le dieron cobertura al entreno. River Plate también pudo obtener su primer entreno en territorio español. El equipo que dirige el muñeco Marcelo Gallardo ha entrenado en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid. El delantero Ignacio Scoco entrenó por separado al igual que Nahuel Gallardo. El Real Madrid goleó 6 a 1 al Melilla en el juego de vuelta por los 16 avos de final de la Copa del Rey. Con un global de 10 a 1 el equipo blanco logró pasar a los octavos de final. Los goles fueron anotados por Marco Asensio en dos ocasiones. Javier Sánchez, doblete de Isco y Vinicius Junior. Monterrey venció 1 a 0 en el Cruz Azul por la ida de una de las semifinales de la apertura en México. El único gol del partido fue anotado por Rodolfo Pizarro al minuto 4 del primer tiempo. La vuelta será este sábado 8 de diciembre en el Estadio Azteca. La otra semifinal entre Pumas y América tendrá su primer episodio esta noche. Más información en la tarde siempre por TSI. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde los estudios de HRN y TSI, la tarde. Lo que ha pasado hoy en la universidad no es nuevo. Hoy ya tocó el transporte público, pero ahí hay empresarios que tienen sus negocios, que hace días vienen sufriendo, hace días están invirtiendo y sus negocios están prácticamente en la bancarrota y la autoridad parte sin novedad. Y no solo los que están fuera de la universidad, sino que los que están dentro de la universidad, porque a esta hora de la tarde nos imaginamos con Yari Barahona que ya cancelaron las clases para la gente que lleva... Bueno, y muchos políticos están abogando, están peleando por la amnistía precisamente con aquellas personas, supuestos estudiantes universitarios que guardan prisión precisamente por estos actos delictivos. Vamos a la ciudad universitaria en la parte externa. ¿Qué está pasando a esta hora? Yari, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosendo, Saray. Para lo que decía Saray, pues déjeme decirle, Saray, que no. En algunos de los edificios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se realiza con completa normalidad las clases. Están impartiendo clases con completa normalidad. Sí, como ustedes pueden ver, una buena cantidad de estudiantes, pues están aquí de espectadores luego de estos actos vandálicos ocurridos frente al portón número 2. Vamos a escuchar porque han llegado ya también representantes del transporte aquí al momento que ingresaban también los de inspecciones oculares. Vamos a escuchar de inmediato. Se pueden presentar a ellos en nuestras oficinas en cualquier momento y hablar de algo, pero como les digo y como se ha dicho, no está en nuestras manos tampoco el incremento del transporte, no está en nuestras manos. Eso fue decisión y del mismo gobierno de la República. ¿Están dispuestos a dialogar con un grupo de estudiantes para poder llegar a algún consenso y se puedan cambiar estas medidas que les está afectando a ellos también? Sí, es que ya se ha dialogado, ya ha habido reuniones hasta con el mismo rector de la universidad que era el intermediario de los estudiantes. Pero vuelvo y les repito, nosotros no podemos cambiar las tarifas, eso es algo del gobierno, fue decisión del gobierno. Ellos decidieron que el incremento de los dos lempiras, toda la ciudadanía sabía que ahorita en esta época iba a incrementar el lempira que hacía falta. Entonces no sé cuál es la razón para venir a... ¿Cuánto le representa el pérdido? ¿Cuál es el valor de las unidades? Pues más o menos las unidades andan en un millón cuatrocientos mil, perdimos dos unidades, son dos millones, casi tres millones de lempiras. ¿Y la representación de don Jorge Lanza? Sí, sí, soy sobrino de él. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Lanza. Bien, parte de lo que dicen los transportistas, miren, más de un millón cuatrocientos mil lempiras. Vamos a escuchar acá, Jorgito, sígame, a don Carlos Estrada de la Policía Nacional. Al momento que, bueno, están iniciando ya la revisión de las inspecciones oculares. Carlitos, si nos ayuda con una entrevistita en vivo para la tarde de HRN, ¿qué tienen hasta el momento? ¿Qué informe tienen hasta el momento ustedes? A prueba lamentable, esto es un acto de terrorismo. Tenemos una información preliminar, pero se lo vamos a transmitir nada más a los equipos de investigación y de inteligencia de la policía. Ya, como usted observa, ya están inspecciones oculares, que es el primer paso que se debe dar para este tipo de eventos. Y posteriormente empezar con, para dar con el paradero a estas personas y tratar de darles captura. ¿Entre seis y ocho fueron los jóvenes que procedieron a quemar estas unidades de transporte? Sí, fue un grupo reducido. Tenemos información, sí que estuvieron reunidos temprano en uno de los edificios de la universidad. Posteriormente solo salieron, obligaron a los conductores a estacionar los buses en medio de la calle y después los bajaron y les prendieron fuego. Fue una situación rápida. Yo hablaba con uno de los conductores, entre tres, por mucho, cuatro o cinco minutos se tardaron. Y les prendieron fuego y ingresaron nuevamente a la universidad. Es decir, que utilizan la universidad como un refugio para hacer todo este tipo de actividades. Así es. Definitivamente es lamentable que sigamos con esta situación de autonomía en la universidad. Yo creo que hay que buscar alguna herramienta para poder quitarle ese tipo de autonomía para personas que se comportan de esta manera. ¿En cuánto más o menos prevé en ustedes que se estará haciendo ya la habilitación de los carriles aquí en el Boulevard Suyano? Yo calculo que unos 30, 40 minutos porque las inspecciones oculares hacen un trabajo minucioso de fotografía, de huellas, de información, de entrevistas. Entonces hay que esperar. Ya se van a acercar las grúas y yo creo que aquí unos 40 minutos, 45, vamos a habilitar la calzada. ¿Les han avisado si va a haber tomas por parte de estos muchachos en vista de que miramos ya elementos del cuerpo antimotip? Sí, se va a quedar acá porque vamos a prevenir que no haya tomas posteriores de que quitemos los buses para que estén habilitados los dos carriles del Boulevard Suyano. Le agradezco mucho, don Carlos. Estaba teniente de la Policía Nacional. También han llegado acá elementos de los derechos humanos o defensores de los derechos humanos. También hemos visto cómo... pues allá... dígame. Entonces, pregúntele ahí al oficial Estrada, ¿a qué horas, horas les notificaron a los miembros de la policía de estas acciones? ¿Cómo es posible que existiendo manifestaciones por lo menos no tengan dos, tres, cuatro policías ahí para una reacción? Porque esto no es nuevo. Esto ya días se está hablando en la universidad. ¿Y qué pasa con esos servicios de inteligencia? A esta altura ya los deben tener identificados. ¿Por qué no se les detiene? Porque esto es reincidente y a medida van dejando que avance, se les va a ir pasando de las manos y esto se les puede ir a la autoridad. Carlos, ¿a qué momento, dice Chendo, en qué momento les avisaron ustedes que iban a haber tomas o que ya estaban este tipo de actividades vandálicas en la universidad? Sí. Buenas tardes, Chendo, en cabina. Y creo que está Saraí también. Buenas tardes. Realmente tuvimos información que estaban reunidos en un edificio adentro. No creíamos que íbamos a tener esta situación, que es primera vez que se da este acto de terrorismo. Sí, créanme que hoy en la tarde que nos reuníamos con el señor director, vamos a tener que tomar mano dura y dar con los responsables de esta situación. Sí, hay una información preliminar que ya se las transmitía a las autoridades de investigación y esperemos que en las próximas horas o días podamos dar con la captura de estas personas. Por lo que vemos con estos muchachos no es de esperar, sino de tomar las acciones en el momento. Sí, definitivamente. A veces se acuerpan, que se aprovechan de la autonomía de la universidad. El día de hoy solo obligaron a estos tres conductores que estacionaron los buses, los bajaron y de inmediato los quemaron. Yo hablaba con uno de los conductores y me decía que fueron en dos, tres minutos, ocasionado esto, fue rápido. El primer equipo de la policía que estaba aquí cerca de la ermita no logró llegar a tiempo, porque solo quemaron los buses y se introdujeron a la universidad. Lamentable, como les repito, que sigan aprovechándose de la autonomía de la universidad y tenemos que buscar una salida. Yo creo que es momento para analizar este tipo de autonomía y que las personas como este tipo, porque son delincuentes, son personas que ocasionaron un acto terrorista, tenemos que no permitirles que se aprovechen de la autonomía de la universidad. Le agradezco mucho, pues ahí está Rosendo. En otras palabras, pues se confiaron de las actividades de estos muchachos. Jorgito, venga para acá. Usted, en representación de los derechos humanos, ¿cómo ven esto? Porque aquí miramos cómo se violentan los derechos de las personas. Condenable es un acto criminal a todas luces y más condenable es que eso era una acción que el movimiento estudiantil había convocado desde hace tres días y cómo la Policía Nacional no se daba cuenta que es la responsable de proteger lo público y lo privado. Dos hechos condenables. No se puede tolerar ni se puede permitir que por medio de actos violentos quieran que se les cumplan sus exigencias, pero tampoco se puede permitir que la Policía Nacional hoy venga a decir que desconocía de estos hechos cuando hace tres días el movimiento estudiantil había llamado a acciones para el día de hoy. Ahora, la forma en cómo queman este tipo de unidades que utilizan, incluso hay algunos videos que utilizan tubos y no es por decir los chimbas. Recuerde que hace una semana aquí mismo yo le decía a usted que hay sectores que están actualmente trabajando para crear ingobernabilidad en nuestro país y miedo, actores que están apostándole al fracaso del actual gobierno y esto solo es el reflejo. Nosotros hemos dicho que hay actores que se están organizando, grupos organizados para crear este miedo, este caos, y esta es nada más la respuesta de los llamados insurreccionales que se han estado haciendo a través de redes sociales y a través de medios de comunicación. En otras palabras, ¿vamos a continuar viendo este tipo de actividades? Así es, recuerde que mientras los políticos sigan sin entenderse, vamos a continuar teniendo estos actos tan lamentables y bochornosos, pero también es bochornoso la actitud del Estado frente a esto. ¿Por qué no previno, ante una convocatoria hace tres días en las redes sociales del movimiento estudiantil, por qué no previno proteger lo público y lo privado? Le agradezco mucho, Jorge, de parte de los derechos humanos, de los grupos. Como ustedes pueden ver, Rosendo, según nos ha dicho Carlos, y nos lo ha confirmado Carlos Estrada, Teniente de la Policía Nacional, aproximadamente en 40 minutos estaría ya haciendo el desalojo y el levantamiento de las unidades que han sido quemadas por parte de estos grupos encapuchados de la Universidad Nacional Autónoma Honduras. Seis o ocho jóvenes han ocasionado el caos durante horas del mediodía aquí en la Universidad Nacional Autónoma Honduras. Pendientes de la máxima casa de estudios. Muy bien, gracias, Yari. Hay un elemento, y aquí lo estoy registrando, debería ya de inmediato la autoridad, y si es que no hay personal, revisar, escuchan bien, compañeros, revisar el personal asignado a algunos funcionarios de tercera y cuarta categoría, que para ellos sí sobra el acompañamiento de autoridades, caminan apartando ciudadanos en la calle, haciendo a un lado los vehículos particulares para andar a sus anchas. ¿Cómo es posible que a esta altura y con tanto conflicto que se está generando en la universidad, no de ahorita, sino de hace días, y podemos decir meses, no tengan una unidad de respuesta ahí rápida? Le voy a poner un ejemplo. Ustedes han ido a Suyapa. Sí. Ahí en Suyapa, Cristian, Cristian, siempre está habilitada la posta de Suyapa. ¿A cuántos metros está de la universidad? No, espéreme. La posta está dentro de la ermita. Espéreme, no, espéreme, espéreme. ¿A cuántos metros está esa? ¿Usted que vivió ahí? Sí. No, 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 por eso le digo, es que ahí tiene la policía una posta. Estamos hablando ahí cerquita de la ermita. Cerca de la ermita. Está como a unos 500 metros de la universidad, ¿verdad? Mira lo que pasa. ¿Por qué no tienen el refuerzo ahí ya de la... Porque inteligencia de la policía, si es que la tienen, debe tener claro qué va a ocurrir. Para eso hay una inteligencia. O pongan la contrainteligencia, notifiquen y pongan un equipo de reacción ahí para que no lo miren. De cuando llega. Lo que pasa es que no ha habido una relación, no hay una comunicación directa entre lo que es la autoridad, la policía militar y también las autoridades universitarias. Mira, aquí hay que revisar eso de la autonomía, hay que comenzar hablando con eso. ¿En qué medida puede restar la importancia a los estudios universitarios la autonomía de la universidad? En nada. Simplemente el Estado le está dando, le proporciona el dinero que le corresponde de acuerdo al presupuesto y obviamente es para estudiar. Y en ese sentido ya no habría una excusa para hacer este tipo de actos vandálicos. Que exista una aposta de la policía bien establecida en los predios de la universidad. Mírenme, también vamos a seguir con ese tema mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas. Desde que inician estas manifestaciones, la universidad tiene que cerrar los portones para que estos vándalos, porque son vándalos, de eso los hacen los delincuentes, no ingresen y puedan ser capturados por las autoridades y a ellos se les castigue por lo que se aprobó en el Código Penal, que es el delito de manifestaciones de protesta en su artículo 599. Llamadas. Línea 5, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, los compañeros de ahí en la mesa. Realmente esto es lamentable lo que permiten las autoridades que pasen frente a la casa de estudio. Lo que usted estaba diciendo, a 1.500 metros es una posta. ¿Cómo va a ser posible que todavía a este tiempo, sabiendo quiénes son los que organizan y son los que ejecutan las acciones, se pueda permitir que se destruya la propiedad privada? Solamente aquí en el país se puede permitir. ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde están los de inteligencia? ¿Cómo se le permite a un hombre o a muchachos que quieran protestar, cubrirse la cara? Eso no es correcto. El monumento mismo que andan cubiertos del rostro quiere decir que andan delincuentes y por lo tanto deben detenerse. Yo no sé, yo creo que a través de su digno medio ustedes pueden buscar las personas que verdaderamente pueden tomar acciones si es posible ir a visitar o hacer un llamado al presidente o al de las Fuerzas Armadas o al de la Policía Nacional que con medidas esto no puede ser. Muy bien, bueno. Yo estoy llamando un experto experto en seguridad nos dice solamente hagan la siguiente pregunta ¿cuántas veces pasa una patrulla por frente de la universidad? El campus universitario no es otro país de acuerdo con usted Mario revisen eso de la autonomía y ante las circunstancias mantengan no solo policías ahí en los predios sino una estación de bomberos para evitar estos hechos Eso existe en todas las universidades en la mayoría de las universidades del mundo hay policías militares dentro de las universidades e imponen el orden y esto se necesita en la universidad No llegan a estudiar no a hacer relato Vamos a dejar una pregunta colocada a la gente que nos está viendo y escuchando ¿se debería de aplicar o no el artículo 590 donde tipifica que está aprobado mediante el Congreso Nacional el delito de terrorismo que es una acción de alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población que se aplique el artículo 590 del Código Penal Son 20 años de cárcel Pero escuche esto que me dice aquí una autoridad El gran problema es que nosotros los hemos detenido hemos actuado y la corte los deja libres los juzgados Entonces ¿de qué sirve? No, pero si se aplica el Código Penal con pruebas y ya no los dejaron libres El Ministerio Público no presentó las acciones como debían Hay que hablar con el Ministerio Público y decirle que por favor dejen de tantas falencias e irregularidades en los reportes Hay que hablar con todo el mundo porque la Autoridad de la Autónoma no hace nada para contrarrestar estos ataques La Policía tampoco el Ministerio Público Resumen resumen tendrán miedo pregunto ¿Quiénes? No, yo solo pregunto ¿habrá miedo ahí? Pues sí No, la Autoridad No, la Autoridad Si los jóvenes los han desafiado no sé si son jóvenes porque como usted no los ve dice sencillo ¿por qué no colocan la inteligencia a trabajar y entran como estudiantes que informen? Eso es fácil La Autoridad Ya entraron Acuérdese y los macanearon No, pero es que tampoco es que se van a andar exponiendo Línea 5 Tenemos línea 5 Adelante la comunicación Buenas tardes Sí, muy buenas tardes Quiero participar Sí Mire, es una grosería usted que cuatro personas hagan tanto daño Ese es un acto de terrorismo deberían de castigarlo la Fiscalía la Corte Suprema de Justicia y todas las autoridades correspondientes deberían de poner mano en ese asunto Y esa gente usted como que es un hobby hacerle daño a la gente ¿Cuántos millones de dinero se pierden ahí? Y la gente lo tienen a uno ahí hasta enfermo de ver tanta maldad y ellos más bien hasta como que se gozan ¿A quién le están haciendo? ¿Quiénes son los que lo mandan a ellos para hacer esas cosas? Es un muchacho no parece que tuvieran corazón parece que tuvieran una piedra en el corazón Tal vez Dios les cambie ese corazón para que se arrepientan y se conviertan al Señor y ya dejen de hacerle tanto daño a Honduras Honduras es bella Honduras es una nación bonita yo no sé por qué ellos la aborrecen tanto que Dios les bendiga Muchísimas gracias por su comunicación vamos nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde voy Yari Barahona tuvo que almorzar gas lacrimógeno humo de todo un poco ¿no? porque ya es costumbre Adelante Yari Buenas tardes Buenas tardes ya ha llegado una de las grúas que va a proceder a hacer el levantamiento de las unidades que han quemado los encapuchados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras una de las unidades que corresponden y que el dueño es don Jorge Lanza uno de los transportistas en nuestro país miramos a esta hora de la tarde Jorgito si vamos acá aparte de la persona que están haciendo este trabajo ya para proceder al levantamiento el ambiente aquí afuera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se han habilitado ya normalmente los portones para que los jóvenes que tienen clases en este horario de la tarde noche puedan ingresar libremente a la Alma Mater como ustedes pueden ver están completamente abiertos para iniciar de nuevo cuentan las clases hay algunos edificios que si permanecen aún tomados por parte de estos jóvenes encapuchados pero se mantiene se mantiene Rosendo y Saray los elementos de los cuerpos antimotines lo mismo que una tanqueta para evitar de que al momento que se levanten estas unidades de transporte quemadas pues no hagan o realicen tomas y se vuelvan a tomar el bulevar se ha habilitado uno de los carriles temporalmente para que puedan circular libremente los vehículos que transitan por el bulevar suyapa así que ya se ha iniciado con el trabajo de levantamiento para proceder a eso de las 40 minutos aproximadamente estar libre los carriles de el bulevar suyapa Rosendo pendientes de lo que ocurre aquí en la máxima casa de estudios bien muchas gracias Yari vea usted que esto genera un gran conflicto a nivel de país y aquí en la capital de la república donde se ha presentado este acontecimiento lamentable en las afueras de la universidad nacional autónoma de honduras ya genera repercusiones ¿está Brant Ardón en línea? vamos a tener a Ardón ya la dirigencia del transporte urbano en protesta y en una acción para exigir a la autoridad una investigación inmediata de estos acontecimientos está tomándose el ingreso a la capital de la república en una manifestación pacífica para que reaccione la policía para que reaccione las unidades de seguridad del país y de defensa y de justicia Abraham Ardón adelante muchas gracias Chendo Saray compañeros oyentes de la primera voz informativa del país de los espectadores de la tarde en este instante les damos a conocer que estamos aquí en la salida del norte de Tegucigalpa ubicados adelante de la colonia El Carnizal en el anillo periférico ya hay varias unidades de transporte urbano entiendo que con el permiso de los propietarios los motoristas las han instalado en la salida al norte la salida está tomada no hay paso para ningún vehículo nosotros estamos buscando salida por Villelena para salir adelante del Durano pero les advertimos a quienes conducen por esta zona que en el carrizal adelante de la subida al carrizal salida al norte está en este momento tomado por varias unidades de transporte urbano motoristas que conducen estas unidades de transporte urbano que están ubicadas instalándose cada 50 metros o cada 100 metros están interponiendo por lo menos unos 4 o 5 buses de los coasters de estos rapiditos de estos ejecutivos para protestar por esto de las quemas de las unidades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entendemos que ese es el motivo específico la protesta y del sierra de esta calle para evitar o para buscar la forma de que les solventen esos problemas y que les ayuden a que no les continúen quemando las unidades Abraham le queríamos hacer una consulta ¿hay presencia militar en esos lugares de la salida al norte sobre todo de lo que usted está informando? no, no hay nada Mario no hay ningún elemento policial aquí Mario no existe no existe resguardo no existe seguridad no existe tránsito aquí no hay policías que puedan resguardar el orden de repente hasta se pueden enfrentar aquí entre motoristas de rastras motoristas de camiones que van hacia el norte o que vienen del norte hacia Tegucigalpa porque ya los dos las dos partes de la NIO están tomadas la entrada a Tegucigalpa y la salida de Tegucigalpa ya las dos partes están tomadas y entendemos que aquí se puede dar también algún pleito por esto del traslado de productos en camiones en de